La Alcaldía Municipal de Chinandega continúa llevando más progresa y desarrollo a las familias de este municipio. Esta vez, tres protagonistas que habitan en los barrios, Julio César Tinoco, Roberto González y Guadalupe, vieron los sueños convertidos en realidad al obtener una vivienda solidaria. Muy bien, gracias a Dios, primeramente, nuestro gobierno mandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que tengo en mi casita digna. La Alcaldía y la familia Comunidad y Vida de este municipio, hoy estamos haciendo la entrega número 12 de vivienda solidaria a familias de escasos recursos, a familias que realmente necesitan este derecho, esta restitución. Ya quedaron en el pasado las historias de tristezas y penurias para dar paso al presente, donde las tres familias tienen un techo seguro, confort, seguridad y mejores condiciones de vida. Lo orgullosa, que de dónde le iba a hacer yo, de dónde, con qué reales. Y él me la mandó a hacer con amor, con amor y cariño, porque así es. Porque es el único que se preocupa por el más necesitado, que ningún gobierno lo ha hecho hasta hoy, que está el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. La municipalidad continúa llevando sonrisas, gratitud y alegría a los hogares que reciben una vivienda solidaria, un espacio lleno de paz, tranquilidad y esperanzas, sinónimo de justicia y restitución de derechos, que solo es posible con un gobierno altamente comprometido con su pueblo. De China, Andega, Jair Carrillo. Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.